Dicen ya, vi la jugada, y es penalti, penalti, penalti. Mira, Sepúlveda está listo, silba el árbitro, tiene el tiro, gol. Gol de Gallos Blancos, el D&D, el gol que cambia el juego, lo metió el cuate Sepúlveda, llega a cuatro goles, y empata el partido de manera agónica. Centroamérica, y recuerden que tenemos nuestra transmisión alterna de Star Club, viene el joven venezolano Burillo, adelante, mete centro, gol. De rebote volver a prenderla, este trazo también es excelente, arranca en muy buena posición, Burillo, eso es a toda velocidad, le empuja. Esencial defensivamente, hablando para Toluca. Sí, los espacios ahí, que Solos no puede aprovechar, pero tiene otra más, allá Renato, Montesinos, Montesinos, goles. Gol. Remontada, llegará uno, esta es buena oportunidad, atención, Memo Martínez esperado, el esférico, se está acomodando media vuelta, el impacto de Zurderrera, gol. Gol. Del Puebla, las redes se mueven al 70, fútbol en tus manos. Avilés, Avilés, tiene el espacio, sigue Avilés, la terminó dejando ahí para Navarro, y ahora el toque de la Rosa, el tiro, gol. 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 Gol de Pachuca. Gol de los Tuzos, estaba reclamando, hay un rebote con la mano, el árbitro dice que no hay nada por lo pronto. Y luego va Aquino para buscar marcar ahí a Romero, Romero entre dos rivales, quiere salir, quiere salir, lo consigue, saca el centro para Santi. Santi no pierde la pelota, se va a dar la vuelta, Santi quiere tirar, dejó un rival ahí, viene para la firma. Gol de Rivero, ah, qué cosa tan hermosa, y se dijo, podía caer un gol. El Guadalajara, en su primer inicio, aunque reitero, ya había tenido minutos. Acá viene el disparo, gol. Golazo de Tene, Petrán revive a la Chivas, sorprendió a Baro. Manos de Baro, ver, otra que sale arriba, aquí le pega mejor, le pega muy bien a la pelota. Toma el mal parado a Baro. Un momento, un martillazo hacia abajo. Pero viene luego, luego el gol. Gol. Depreciado. Se durmiaron los Pumas, se durmió la Universidad Nacional, y Santos de la Comarca en Agulera, con el gol y 10. Derecha, aquí viene Luis Romo, Luis Romo caminando, caminando, el disparo. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Esto no puede ser! ¡Qué barba, qué barba! ¡Antonio Má! No, 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 no. Luis Romo, sobradísimo. Tira el penal, hablábamos de cómo suele aguantar a los arqueros. Aquí, simple y sencillamente, desperdicia la oportunidad. Terrible el cobro de Luis Romo. Y bueno, Monterrey.